¡Oye, Dios! Dios, qué música, qué deleitarme con esta gente, qué deleitarme con esta música, con este jazz. Oye, qué espectacular. Quiero dar la bienvenida a los invitados de hoy. Yo muy feliz de tenerlos, muy feliz de poder compartir con ellos. De hecho, está Gustavo Orihuela. Qué lindo tenerte con nosotros. Por fin ya, face to face. Por fin. Un placer grande, linda. Un saludo grande a toda la audiencia. Estamos muy contentos aquí con invitados de lujo. Con la Alianza Francesa de Santa Cruz, Ricardo Pellicán, Santiago Leavi. Y bueno, felices porque Santa Cruz de la Sierra junto a otras ciudades vive un festival internacional de jazz gitano que hemos podido escuchar. Y estamos con esa energía a todo. Queremos tocar todo el día porque queremos mostrar y enseñar a toda Bolivia pues esta magia que viene de la esencia gitana, de la esencia francesa y que ya se hace mundial. Qué hermoso, qué hermoso. De hecho, voy a darle bienvenida a las personas que ya están con nosotros. A Santiago. Santiago Leavi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar acá. Qué bueno. ¿De dónde sos? De Argentina, de Buenos Aires. De Buenos Aires, Argentina. Qué bueno tenerte con nosotros y qué bueno que puedas compartir en este programa tu talento. Qué lindo saber que hay personas, así como vos, que hacen cosas increíbles con la guitarra. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Y también tenemos a alguien que he escuchado hablar, lo he escuchado también. Me encanta, de verdad. Es un orgullo tenerte, Ricardo Pellicán. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Maestro. El placer es mío. Vengo por primera vez a Bolivia y vengo con unas ganas tremendas, porque tengo tantos amigos acá, especialmente, bueno, Gustavo Orihuela, que hace muchos años que nos conocimos allá en Buenos Aires, en el festival El Django que hacemos allí desde hace unos cuantos años. Y él ha sido un invitado de honor, ha representado a Bolivia, bueno, no solamente en Buenos Aires, en muchos lugares del mundo, pero nos une una amistad ya de muchos años. Qué lindo. Y acá estamos, recontentos de este gran festival que se armó ahora. Qué bueno. Y yo agradecida por ese postre que me acaban de dar de música. Qué cosa más buena. Yo feliz de la vida. Y por supuesto está mi querido amigo, que siempre es de la casa, y de verdad que yo lo aprecio tanto, porque siempre nos da buenas noticias, la alianza francesa, y él lo sabe hacer muy bien. Billy, qué gusto tenerte. Buenas tardes, linda. Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Desde el lunes. Sí, sí, pues estamos muy, 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 muy contentos de dar la bienvenida. A los músicos que acabamos de presentar. Es una gira que se está organizando con las alianzas francesas de Bolivia y con el apoyo de la Embajada de Francia. Bueno, fuera del hecho de que Django en Francia es uno de los grandes iconos musicales, fue también, claro, ese vínculo de la música del jazz manouche que todavía sigue muy, muy vivo en Francia. Y bueno, surgió esa iniciativa de Gustavo y las alianzas todas, sin pensarlo, han apostado a organizar esa pequeña gira. Entonces, inician hoy, han llegado anoche, mañana van a tocar en la alianza en Santa Cruz, después se van a Sucre el fin de semana. ¿Cochabamba o Sucre primero? Sucre primero. Sucre primero, luego Cochabamba y terminan en La Paz. Ahorita Gustavo dará las citas exactas. Oye, me alegra muchísimo. Qué deleite, ¿no? Los dos estábamos aquí con Billy, escuchando. Por Dios. Es hermoso. Es hermoso. Nos hemos deleitado. Yo amo mucho el jazz, definitivamente lo amo. Bueno, ahora me gustaría un poco, este programa es de historias. Este es un programa que hablamos de historias de gente que hace la diferencia con lo que hace, con su talento, con su pasión. Y lo que ustedes hacen realmente es lo que les gusta, lo que les apasiona, lo que les mueve, les mueve los sentidos, la vida, qué sé yo. Y voy a preguntarle justamente a Gustavo Orihuela, ¿cómo ha sido el poder llegar en tu vida ahora y tocar ese instrumento de violín y hacerlo con tanta pasión como lo haces? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Es una suerte también poder compartir esta misión que me ha tocado de entregarme a la música, entregarme a un lenguaje donde no tenemos fronteras, un lenguaje que es bien recibido en cualquier parte del mundo, hasta la naturaleza. Y es una misión también como músico boliviano, pues mantener, cultivar, promover mi identidad como boliviano, porque yo tengo una marca que es el violín boliviano, pero también un violín boliviano que también tiene una apertura a la diversidad. Hoy por hoy Bolivia es un país súper diverso y la música pues nos permite tener este viaje transcultural. Es por eso que hace un momento hemos hecho un viaje a la magia de la esencia gitana, a la esencia parisina, pero desde instrumentos y músicos sudamericanos, ¿no? Entonces, esa es una misión que queremos demostrarla, compartirla, que la música pues es un hecho para todos, para todas y que este festival también nos permite eso, ¿no? Yo, orgullosísimo de poder transmitir a través de mi violín, a través de la música y además de conocer tan hermosos personajes que no solamente cultivan la música como estética, sino como una filosofía de vida, ¿no? El jazz es una filosofía que nos permite la igualdad, el encuentro, la tolerancia y sobre todo esta apertura a la diversidad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿A qué edad tú empezaste a tocar violín? Bueno, empecé antes con otros instrumentos como la zampoña, aquí en el charango, yo toco esos instrumentos nuestros acá en Bolivia que los compartimos igual. El violín más o menos a los 12 años, ¿no? Pero fue como un hecho natural, menos mal. Natural me refiero como que un hobby, ¿no? Claro. Y ya llegó un momento en el que dije, bueno, me tenía una profesora japonesa en Sucre, mi ciudad natal, y me dijo, bueno, Gus, si quieres tocar, bueno, pues tienes que hacer A, B y C, ¿no? Entonces, los pasos correctos y fue, agradezco porque me aperturó a tomármelo en serio, porque esto es una carrera que nos apasiona y seguimos en esto, ¿no? ¡Qué hermoso! Enamorando públicos, educando a muchos auditorios y aprendiendo porque es un intercambio, ¿no? Cada tour que hacemos y pues en esta ocasión súper contentos de probar un estilo muy particular como es el jazz gitano, donde el violín, las guitarras manouche, el contrabajo, los instrumentos acústicos que Django soñó, ¿no? Que Estefan Grappelli, el máximo exponente en el violín francés y mundial, soñaron y dejaron un legado. ¡Qué hermoso! Este legado estamos aquí descubriéndolo nuevamente y compartiendo, pues, felices de estar en Santa Cruz. A mí me encanta Santa Cruz. ¡Qué lindo! A mí me gusta mucho, de hecho, que hayas estado, que estés con nosotros. Un hombre de mucha trayectoria, tu música, tu trayectoria, tu talento, y representar a Bolivia, me llena de orgullo que seas vos la persona que represente. Así a Bolivia, cuando estás, cuando te escucho hablar de vos, yo digo, ¡guau! ¡Qué bien lo estás haciendo! Y lo entrevisté por teléfono. Ahora puedo decir, lo entrevisté cara a cara. ¿No es cierto? Un placer grande, linda. Y esa es nuestra misión, ¿no? Como bolivianos, como hospitalarios, ciudadanos del mundo, y qué mejor, sembrando educación, cultura, intercambio, pues, desde, en este caso, Santa Cruz. Estamos muy contentos. ¡Qué bueno! Me alegra muchísimo. Vamos a seguir conversando con Gustavo, pero me gustaría más también conocer a Santiago. Santiago Levi, ¿cómo estás? Quiero preguntarte, ¿cómo inicias esto de la carrera musical? Empiezo, como dice un poco Gus, de hobby, a los doce, por ahí, también. ¿Cuántos años tienes hoy? Tengo veinte. ¡Ay, respira vos! Está azul niño, como dice en Brasil. Chabón. Hay una guitarra en casa, empecé a tocar, me gustó. Mi padre me llevó a un profesor de barrio. Bueno, al año y medio, dos años, me gustaba el blues, rock, venía como de esa onda más o menos. Al año y medio, más o menos, lo conozco al señor aquí al lado, que iría cerca de mi casa también. Ricardo. Ya asentado como para el jazz, yo. Algo que comparto mucho con lo que dice Gus, es que es un género que te permite explayarte para otros caminos. No es solamente el estilo gypsy o el jazz más tradicional, sino que podemos tocar música de Brasil, música de Bolivia, música de Argentina, todo adaptado al jazz, que es un lenguaje, más que un género. Eso es lo que más me enamoró de este género y creo que es por la razón también la que estoy acá y estoy tocando con él y con ellos, con todos los músicos. Oye, estás tocando con dos grandes. Qué increíble, qué privilegio. Claro, y para mí es gracias al jazz. Si me hubiera dedicado a un solo género como al rock, estaría en otro lugar y no tendría estas oportunidades, que es genial, que es compartir. Es algo muy propio de este género, compartir. Ahora, tenés 20 años y te voy a hacer una pregunta, ¿cómo llega esta influencia de jazz en tu vida? ¿Tu papá, tu mamá? O sea, ¿cómo llega? No, mi primer profesor me mostró Django Reinhardt, que fue lo primero que escuché de jazz, justamente. Es un estilo que entra mucho por lo visual y lo rítmico, es algo muy bailable. Entonces, para alguien que nunca escuchó jazz, es un género muy ideal para entrar, justamente. Y me enganché con eso. Fui con eso, después conocí otros tipos de jazz, otras músicas, todo, pero lo primero fue Django. Bien, bueno, y ahí le voy a preguntar a Ricardo, Ricardo, ¿cómo llegas a invitar a Santiago a ser parte de esta gira? Bueno, él, al igual que Gustavo Arigüela, no querían trabajar. Y dije, bueno, ¿por qué no hacen música? Los músicos no trabajaban. Es más, en muchas ocasiones en algún que otro hotel me preguntan, ¿y usted qué hace de música? Pero hay que poner una profesión, ¿viste? Para llenar el formulario. Y bueno, somos artistas, no trabajamos nosotros. Así que bueno, ellos dos no escapan a esta cuestión. Me encanta lo que decir. Bueno, a Santiago yo lo conozco cuando empezó a estudiar conmigo, tenía 13 años y tenía, lógicamente, obvias virtudes musicales y una facilidad enorme para el aprendizaje y todo. Y bueno, pienso que yo como docente siento como que Dios cada tanto me manda un angelito. Y acá cayó este angelito llamado Santiago Leavi, con todas sus condiciones y hoy somos casi familia, podríamos decir. Estamos tocando juntos desde hace unos años y bueno. Él toca todo lo que yo toco un poco más rápido y encima conoce, está actualizado, o sea que bueno, ya medio como que me trae él a mí, ¿eh? Claro, te superas. Podríamos decir. Te superas. Bueno, en instante vamos a ir a una pausa porque son 13 horas 31 minutos. Vamos a conocer un poco más de Ricardo. Me gustaría más hablar de tu vida. ¿Cómo es que llega a trabajar, a vivir de la música? Si se puede vivir de la música, no sé, me lo van a decir, pero también cómo llega a apasionarte lo que estás haciendo e influenciar a otras personas como Santiago, por ejemplo. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Luego de la pausa regresa. Aquí estoy. Es la hora 13, 32 minutos. Participa de la Expo Gastronómica, en la que se desarrollará una rueda de negocios del sector, donde los restaurantes más importantes buscan proveedores. Además de conferencias y workshop orientados a crear experiencias memorables para los clientes. Participa el 27 y 28 de agosto. Más información a ruedas arroba caínco punto rg punto bo. Teléfono 3 38 33 36. Esta es una actividad del programa Alin B 5.0 financiado por la Unión Europea. Somos uno de los países en donde aceptamos estar más cerca el uno del otro. Y sí, es que en Bolivia nos tratamos como familia. Primo. Hermanito. Pariente. Así como Coca-Cola, que está a un precio de familia. Ahora disfruta tu Coca-Cola en su nuevo empaque retornable de dos litros y medio. Estamos más cerca de lo que creemos. ¡Adiós! Porque en Gladimar queremos celebrar contigo nuestros 35 años. Todas nuestras cerámicas, porcelanatos, briferías y sanitarios estarán con descuentos de hasta el 50% a nivel nacional. 25, 30, 35, 40, 45. 50% de descuento. ¿Qué esperas? Ya se acaban nuestros descuentos. Aprovecha hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock. Gladimar. Aprovecha hasta el 35 años aportando calidez y diseño al hogar de los bolivianos. Gladimar. En tus comidas y en los postres, servido o en la sartén, ocho huevos por semana te hacen bien. El huevo es un alimento nutritivo, económico y fácil de preparar. Ideal para todos en casa, niños, jóvenes, adultos, mujeres, embarazadas y nuestros abuelos. En tus comidas y en los postres, servido o en la sartén, Ocho huevos por semana te hacen bien. Visita nuestra página en Facebook, El Huevo, y descubrí todos sus beneficios y formas de prepararlo. Ocho huevos por semana te hacen bien. Te lo recomienda Ada. Autobot, concesionario de vehículos Honda. En sus 10 años tiene el placer de comunicarles la apertura de su nuevo showroom. Un espacio para que usted comparta con nosotros las grandes virtudes de la mejor marca japonesa, Honda. Calidad al máximo, ahorro de combustible, tecnología de última generación, confort para toda su familia y otras muchas más. Nuestras vagonetas con más espacio en el mercado. Honda WRB, HRB, CRB, Pilot, la camioneta más lujosa, Honda Ridgeline y el ícono de la marca Honda Civic. Encontrarán en nuestro nuevo showroom la WRB desde 20 mil 900 dólares y las mejores ofertas para usted. Los esperamos en el cuarto anillo entre avenida San Martín y Canal Isuto. Nos puede contactar a los teléfonos 345-1010 o al 780-00419. Muy bien. Muy bien. Si tienes un nobremente, vamos a construir, vamos a construir con cemento Canva. Máxima resistencia. Si tienes un gran proyecto, vamos a construir, vamos a construir con cemento Canva. Si vas a construir, hazlo con cemento Canva, el cemento de máxima resistencia. Memoria al parque, memoria al parque, momentos que viví, momentos que recordar. Memoria al parque, memoria al parque. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Conoce más de lo que pasa en el país y el mundo. Solo aquí, www.eldeberradio.com Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. Memoria al parque, más de dos décadas, comprometidos con la naturaleza y su familia. ¡Qué música, señores! ¡Qué grandes! La verdad es estar con gente grande en este estudio, señores. No, ¿sabes? Se me pone la piel de Galina, la música que hacen, jazz, gitano. Qué lindo tener a Gustavo Orihuela, a Ricardo, que está Pelicani, Santiago Levi con nosotros. Leavi, ¿es cierto? Leavi, exacto. Ricardo, me encanta mucho todo lo que estás haciendo y háblanos un poco de lo que haces, de tu vida, de tu pasión. ¿Cómo es que llegas a terminar aquí, en este programa, haciendo lo que estás haciendo de una manera increíble? Y obviamente tienes una trayectoria impresionante. Bueno, gracias. Y todo empieza con mi abuelo, que era el guitarrero de la familia, el padre de mi mamá, que tuvo cinco hijos, de los cuales dos se han dedicado a la música. Uno, más a la lutería, o sea, era un músico clásico, guitarrista clásico, pero le gustaba la lutería, se arruinó un poquito las manos, haciendo trabajos, y entonces se dedicó de lleno a la lutería. Y bueno, muchas de las guitarras que yo tengo en mi casa son hechas por él, justamente. ¿Mantas guitarras tienes? Y otro hermano, otro tío mío, este llamado Walter, también fue un gran guitarrista y fue el hippie de la familia, porque en los años 50 le pidió al padre que le compraran una guitarra eléctrica, que era como pedirle hoy, no sé, un plato obrador, no sé, una cosa rara, rarísima, vivía en del campo, así que bueno. Y mi abuelo, como era músico, se la comprobó. Y él empezó a tocar jazz, y fue el primero en la familia en tocar jazz. Estamos hablando de un señor que se llamaba Walter Malosetti, que en la Argentina tiene una trayectoria como docente y como músico muy grande, ¿no? Ha formado muchos músicos. Y atrás vengo ya en otra generación, con algunos primos míos, que también son músicos. Quiere decir que, bueno, en mi casa la música estaba, se respiraba. ¡Ay, qué hermoso! Se respiraba música. Y yo la primera guitarra que toqué, yo tenía cuatro años, y era para mi hermano en realidad, una guitarra chiquita, en pequeña escala, pero no de juguete, una guitarra hecha en serio. Y bueno, cuando me vieron que a mí me interesaba la guitarra, me empezaron a enseñar un poco, y ahí arranqué. Con el jazz estuve siempre conectado, porque uno de los primeros discos que yo escuché en mi vida, teniendo cinco años, con un huico, en mi casa, fue un disco de Django, que se lo había olvidado, por supuesto, mi tío ahí. Mirá ese, ¿no? Bueno, yo le gasté el disco, ese disco, otro de Glenn Miller, el disco de los Beatles, que eran de mi hermano, que era mayor que yo, mucho folclore, sudamericano, tango, no puede faltar allá, porque aunque lo quieras esquivar, te pega en la frente el tango, ¿no? Claro. En Buenos Aires. Entonces, toda esa música yo la mamé desde muy chiquitito. Y cuando yo tenía unos 13, 14 años, dije, bueno, yo era bien rockero, y digo, tengo que tocar bien, tengo que tocar bien, me puse a estudiar. ¿Y qué había para estudiar? La oferta no daba para mucho, no había un profesor de rock, viola, o no había, así que me incliné al jazz, a estudiar jazz, para tocar mejor rock. Claro que en algún momento, un par de años después, miré para atrás y el rock había quedado lejos, el jazz estaba lejos, yo estaba en cualquier lado, estudiando, muchas escalas, arpegios, acordes, y siempre con un acercamiento muy grande a la música de Django Reinhardt, que es la que estamos haciendo hoy en el Festival de Bolivia, con el jazz Manush, así como se le llama la tribu Manush, es una de las tribus más grandes que son del centro de Europa. Y bueno, Django, con su familia, él se radicó en las afueras de París y ahí empezó todo, eran los años 30. Y esa música conquistó al mundo entero en el año 34 cuando grabaron el primer disco, y ese disco se conoció en todo el planeta y realmente hizo muchos adeptos. Acá en Sudamérica tuvimos una persona muy importante que se llamaba Oscar Alemán, alguien que nació en Argentina, vivió en Brasil, después vivió en Europa mucho tiempo, en Francia, vivió en Oslo también, en Noruega, y él trajo toda esa novedad prácticamente a Sudamérica porque él andaba mucho por toda Latinoamérica, después de los años 40 cuando estalló la guerra, él era negrito, chiquito y feo, decía él que era y tenía razón. Y entonces tuvo que huir de Europa porque encima hablaba un idioma extraño, así que le cortaban la cabeza, así lo agarraban los nazis, así que rajó y en el año 41 volvió a la Argentina, pero hizo varias giras por toda Sudamérica desparramando la música del estilo de Django. Y el swing, el gypsy swing, jazz manoush, jazz de cámara, Django style, o sea, tiene un montón de denominaciones este estilo, digamos, ¿no? Claro, claro, pero ¿qué estilo? Y es un estilo bien jazzístico porque Django era un enamorado de Louis Armstrong y de muchos músicos importantes de allá, de Giovenuti y Ediland, por ejemplo. Este, y a Stéphane Grappelli, que era un gran músico parisino, cuando hicieron el quinteto de Jocul de Francia, bueno, fue un golazo mundial porque ni ellos sabían lo que estaban pasando. O sea, ellos estaban tocando en un boliche, habían conquistado el centro de París en los años 30, y apareció la primer gira para ellos. Esta es una anécdota divertida. La primer gira, que era una gira mundial, así le llamaban, una gira por varias ciudades de Europa, apareció un empresario ahí que los llevaba. Y Django no quiso saber nada, Django era un poquito, qué sé yo, restricente a salir. Exacto. Porque había conquistado París, había estado en el, que un gitano esté en el centro de París, en un boliche tan importante. Claro, mucha doce. Un lugar tan importante. Y no quiso ir. Y Grappelli casi se suicida porque era un contrato de mucha plata, ¿viste? Y bueno, esa fue la primer gira que dijeron que era, la segunda dijeron que sí. Bueno, el asunto es que la música de Django Reinhardt, del Quinteto del Juego de Francia, de Stéphane Grappelli, hoy está en todo el mundo, y acá en Latinoamérica viene creciendo muchísimo. Y estamos realmente en todos lados muy contentos de lo que está pasando en Bolivia, muy contentos. O sea, yo con Gustavo Orihuela, ya nos conocemos de hace muchos años, y yo sabía que esto iba a pasar. Se sabía, estaba escrito en alguna parte. Qué bueno, y esa es la idea. En las tablas de Moisés decía, Gustavo Orihuela va a hacer esto en Bolivia. Ahí está. Y acá estamos, y acá estamos, y están viniendo muchísimos músicos, porque vienen músicos de Chile, de Ecuador, de Perú, bueno, de Argentina, obviamente, estamos nosotros, pero aparte hay otro cuarteto. Así que, bueno, Gustavo, con la colaboración de la Alianza Francesa, y muchos amigos que lo ayudan, está haciendo esta movida que es muy importante. Qué lindo, qué lindo, Gustavo. Digamos que el motor es él, el motor es Gustavo. Ricardo, pero háblanos un poco, ¿cuántas guitarras tienes? Se me quedó en la duda, ¿cuántas tienes en tu casa? ¿En qué habitación? ¡Ay, Dios! ¿Cuántas? En la cocina, por ejemplo, tengo una o dos nada más, porque mi señora no me deja tener más. Y ella me pregunta, ¿pero para qué quieres más guitarra? Siempre me pregunta. Y bueno, sí, tenemos muchas. Mirá, los guitarristas generalmente tenemos una guitarra eléctrica, le llamamos así una guitarra de caja, una guitarra de jazz, con cuerdas de acero, digamos, otra de cuerdas de nylon, que es la que trajimos acá, otra acústica, otra que tenga, no sé qué, ¿viste? Un color roja y la otra amarilla. O sea, tenemos que tener, ¿qué va a ser? Somos así, somos así, tenemos que tener unas cuantas. A él le gustó esta, porque está cortadita acá, la compró por eso, ¿en serio? ¿en serio? ¿me estás diciendo? No, esta está hecha por un luchero muy importante de Argentina que se llama Orellano, y así que no, no es por el corte. Qué bueno. ¿Cuál ha sido, en toda tu trayectoria, cuál ha sido un momento donde decís, me quedo con este momento, quiero encapsular este momento? Sé que hay muchos, ¿verdad? Pero hay algunos que te vienen a tu cabeza. Sí, lo tengo, lo tengo. ¿Cuál? Yo tenía seis años y yo gané un concurso en una radio, así como estamos nosotros ahora, pero yo, bueno, estaba concursando, tenía seis años, era un chico, y era un concurso de solistas, este, y bueno, ganó la ternura, gané yo el concurso porque era chiquito, tenía la guitarra, cantaba, y bueno, me dieron el premio a mí. Pero te estoy hablando del año 62, donde en Buenos Aires al menos había seis o siete radios y nada más, no había televisión, ah, sí, había televisión, pero había un canal, no sé cómo era la cosa. Claro. Y entonces, el premio era que yo durante cuatro sábados al mediodía me hacían cantar un par de canciones en la radio. Sí. Ese fue el premio. Eso significaba, este, algo así como cuando, este, Collinson, y Armstrong pisaron la luna por primera vez. Claro. Este, bueno, fue un gran paso para mí, no para la humanidad, pero para mí sí, porque me escuchó, me escuchó toda mi familia, mis amigos, todos, ¿no? Entonces, ahí viene el momento del que vos me preguntás. Yo fui con mi abuela a la verdulería a comprar verduras y frutas y el verdulero me dice, pues, eso es el de la radio. Wow. Yo sentí, sentí la fama. Ya empezamos ahí a sentir algo fuerte. Y entonces me dice, tomá lo que quieras y yo agarro un plátano gigante ahí, lindo. Es tuyo, me dice. Entonces ahí también palpé el dinero. Fama y dinero. Y dije, esta es la mía. Este es mi camino. Ay, Dios. Buenísimo. Qué lindo. Bueno, estamos conversando. Vamos a irnos a una pausa, Benjamin. Vamos a la pausa y en instantes volvemos ya detalles de lo que vamos a tener en este festival que empieza hoy, inicia a las 18 horas de hoy. mañana también en la Alianza Francesa. Así que detalles lo damos después de la pausa. Ya volvemos. Luego de la pausa, regresa. Aquí estoy. Es la hora 13, 51 minutos. Mi voluntad yo te quiero dar yo te la doy el paso doy empezaré a caminar y a dar más caminando sigamos cambiando historias caminando por la vida este 8 de septiembre en Santa Cruz juntos contra el cáncer infantil adquire tu adhesión por 100 bolivianos o aporta la cuenta de caminando por la vida en Banco FIE 50% de descuento ahorra con tu suscripción el deber por el mes de agosto liquida aprovecha el descuento hasta el 50% en nuestro paquete especial que incluye la entrega del periódico en la comodidad de tu casa u oficina más una colección completa de 10 sustencillos de cocina suscríbete ahora y descubrí todos los beneficios mayor información al 800-10-0089 o ingresá a suscripciones punto grupo el deber punto com descuento válido por el mes de agosto estamos en una nueva era donde Bolivia merece protagonismo y nosotros nos sumamos a este cambio P.A.T. Cine una nueva unidad de negocio que tiene como objetivo apoyar a la cultura y al cine boliviano pronto lanzaremos nuestra primera gran producción anomalía porque Bolivia se ven grande porque lo nuestro es nuestro P.A.T. Cine esta película sigue beneficiaria del programa de intervenciones urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo del Estado Plurinacional de Bolivia Carla necesitaba una buena computadora para trabajar Miguel solo quería una mejor para poder jugar y aunque no les interesa lo mismo juntos fueron por un crédito y ahora son amigos por interés porque si vienes al Banco Mercantil Santa Cruz con un amigo con un conocido o con quien quieras y ambos sacan un crédito de consumo o tarjeta de crédito sus tasas de interés se dividen ¿qué esperas? busca ya tu amigo por interés no dejes pasar esta oportunidad porque con el Mercantil Santa Cruz Puedes campaña válida al 30 de septiembre de 2019 para créditos de consumo la reducción de la tasa de interés se aplica a periodo fijo y periodo variable no aplica a la TRE esta entidad es supervisada por ASFI House Center te regala 100 mil bolivianos por la compra de 350 bolivianos de las marcas Philips Sony Habit LG Playstation Maxikin y Bonatti recibes un cupón y por la compra de productos Samsung recibes dos cupones ¿100 mil bolivianos? sí en vales de consumo heladera televisores y todo para tu hogar sorteo 29 de septiembre en Fexpo Cruz bases y condiciones en nuestra página de Facebook House Center actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de juegos dale rica nutrición dale dale ángel dale rica nutrición dale dale ángel minerales, vitaminas y complejo B los llena de energía eso yo lo sé dale rica nutrición dale dale ángel dale rica nutrición dale dale ángel ángel fácil y rica nutrición que tenemos en jueves tenemos los jueves de Big Crunch en KFC tremendo sándwich de filete de pollo crocante y con salsa especial una experiencia única y por si fuera poco todos los jueves te llevas dos Big Crunch por tan solo 30 bolivianos ¿cum? sí dos por 30 bolivianos los jueves en KFC son para chuparse los dedos nos preparamos para dar un gran paso y debemos decidir bien por eso queremos conocer a los protagonistas del próximo proceso electoral sus proyectos sus objetivos como gobernantes a nivel nacional e internacional por impulsar el desarrollo del país todas las preguntas todas las respuestas porque para ser consecuentes con lo que decidimos necesitamos estar bien informados uno decide todos los lunes a las 22 horas red uno cada vez mejor elegís bien elegiste lo que se escucha 103.3 FM perteneciente al grupo El Deber 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 ¡Qué bueno, señores! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La verdad que me siento me siento como el loro en su salsa así me siento tener a estos grandes tocando de la forma como lo están haciendo realmente increíble pero queremos saber dónde más vamos a apreciar esta música dónde los vamos a escuchar va a haber talleres por favor háblanos un poco de ello Sí, bueno en cada ciudad está repartido con un taller gratuito abierto a todo público el taller hoy les esperamos a todos en la Alianza Francesa que es ubicada en la plaza 24 de septiembre a las 6 de la tarde el taller lo dicta aquí mi querido amigo y maestro Ricardo Pelicán Santiago Leavi y bueno y también yo voy a estar aportando ¿qué es el jazz gitano? esto que acabamos de escuchar ¿eso? ¿qué acabamos de escuchar? acabamos de escuchar Nubes una obra de Django de Django y Grappelli y es un taller didáctico un concierto didáctico pero sobre todo queremos conversar que la gente descubra por qué tocamos esto ¿de dónde viene esta música? un taller abierto a músicos aficionados público general a las 6 de la tarde es el día de hoy y bueno y mañana ya a las 8 de la noche tenemos el concierto oficial ¿no? el concierto que bueno pues ya tenemos varias personas que han reservado sus entradas están a la venta en la Alianza Francesa sí y les recomendamos de comprar sus entradas de manera anticipada porque hay un cupo limitado de como los 100 boletos y ya casi la mitad se ha vendido entonces llegar o muy temprano mañana o comprarlos desde hoy en la recepción de la Alianza Francesa desde las 3 hasta las 8 las pueden comprar y asegurar su cupo eso súper súper así es invitamos a todos los amigos a todos los músicos yo conozco mucha gente aquí en Santa Cruz porque he vivido un par de años y me encanta y queremos compartir esta gran ocasión de tener estos invitados de lujo como es Ricardo Pelicán Santiago Leavi y bueno pues disfrutar de esta esencia esta magia franco boliviana acá en Santa Cruz de la Sierra que lindo gracias me gusta mucho tu sentir Gustavo me gusta el sentido que le estás dando a este festival de la unión de unir de inclusión de que si la música une definitivamente y esta música que hacen es maravillosa este jazz gitano quiero agradecerte gracias por venir gracias por estar que no sea la única oportunidad que puedas venir al programa sino que en las próximas tus próximas participaciones me encantaría volver a tenerte seguro que si para nosotros y para mi es un placer estar en tan notable programa y sobre todo con esa calidez humana gracias muchas gracias y Santiago vaya aprendizaje que te estás llevando con todo ¿no? si desde hace no se dos años estoy saliendo casi a todos lados con él hasta comprar la comida y se aprende un montón porque es un hombre de mucha experiencia bueno Gustavo también es como uno siempre está ahí atento a ver que puede aprender todo el tiempo que lindo que bueno que bueno Santiago más adelante me encantaría de repente hacerte otra entrevista también cuando no sé me imagino que vamos a tener novedades tuyas estoy más que segura si estás con un maestro como Ricardo por favor gracias gracias de verdad y Ricardo gracias gracias por el buen humor gracias por esa sonrisa por esa calidez tuya increíble y bueno a seguir adelante con esto que se hace muchas gracias y le haces muy buen honor a tu nombre muchas gracias muchas gracias Billy como siempre gracias gracias de verdad por traernos cosas maravillosas para decirle a la gente gente maravillosa que hace la diferencia gracias por la invitación linda también gracias a Yadira que nos ha ayudado mucho en la en la coordinación de este de este evento así que no siempre un placer visitarlos y volveremos pronto claro que sí cada vez más pronto vuelvo ¿verdad? ¿verdad? yo creo que una vez a la semana tiene que estar una vez a la semana con horario venimos con más sorpresas pronto exacto gracias Yadira gracias por contactarse también con nosotros bueno hacemos señores una breve pausa lindo momento que hemos pasado disfrutar esta deliciosa música yo digo deliciosa porque es así como como hay delitarse que cosa más deliciosa nos vamos a una pausa señores y ya volvemos luego de la pausa regresa aquí estoy es la hora 14 dos minutos dos minutos Gracias por ver el video.